Creo que es bueno para España que el máximo de fuerzas políticas que forman parte de la coalición de SUMAR forme parte del Consejo de Ministros. Yo estoy seguro que finalmente en las asignaciones de los ministerios va a haber una representación de personas provenientes de todos los espacios políticos, todas las fuerzas políticas que conforman SUMAR. Eso es lo que esperamos y eso es por lo que estamos trabajando. ¿También de perdemos a pesar de que dicen que se van a presentar las europeas por separado? Eso sería muy congruente, muy lógico. Yo lo de las europeas, pues cuando llegue lo veremos. Para las europeas queda mucho. Nosotras siempre hemos defendido un trabajo conjunto en el seno de espacios políticos de izquierda que permitan avanzar programas de transformaciones, de cambios que mejoren la vida de los trabajadores y las trabajadoras y para eso conviene ir lo más unidos posible, sobre todo ante sistemas electorales que al final acaban perjudicando las divisiones. Creo que queda mucho tiempo para las elecciones europeas y desde luego por parte de Izquierda Unida y en especial por mi parte vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que no solamente todas las fuerzas políticas que están en el espacio de SUMAR permanezcan, sino que ojalá ampliemos ese espacio.